Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Sandra y bienvenidos al segundo Vlogmas del mes, primeramente pedíos perdón por no haber subido vídeo el domingo pasado pero es que en el puente me fui a la playa y me he tomado el puente para descansar, desconectar un poco de la rutina y demás, así que no he grabado nada porque realmente no he hecho nada interesante lo único que he hecho ha sido ir a la playa, estar en la playa, la arena sentada tomando así un poco el sol obviamente hacía muy buen tiempo he estado en manga corta, podéis ir a ver por mi instagram las cosas que he hecho hace un poco porque he subido post y en stories también y tal y bueno eso que no he hecho casi nada de la uni, que literalmente me lo he tomado para relajarme y disfrutar así que bueno, os voy a contar porque estoy grabando Vlogmas hoy hoy es martes 12 de diciembre y hoy tendría que estar en la universidad presencial pero estoy en casa porque la primera hora ya no tengo esa clase hasta la vuelta de navidades así que ahora estoy en casa, que tengo al profesor silenciado y tengo aquí el libro y bueno, esto no es por lo que estoy grabando el Vlogmas hoy hoy es la Red Bull de Morad y de la Fuente, mi hermana es muy fan de la Fuente y primeramente sacaron fecha para hacer la Red Bull el día 13 de diciembre en el WisinCenter, que pasa que esas entradas se agotaron muy rápido entonces volvieron a sacar fecha, hoy 12 de diciembre hay otra Red Bull entonces mi hermana quería conseguir entradas, casi nos quedamos sin entradas yo estuve ahí metida una hora de antes, que movida estaba yo atacada pero bueno, me gusta ir mucho a conciertos y tal, así que voy a acompañarla pero no vamos mi hermana yo solas, no nos acompaña también mi prima, que no es de Madrid, viene desde Salamanca y pues luego se va a quedar en mi casa a dormir y mañana miércoles bajamos las 2 a Madrid a la misma hora que bajo siempre todos los días para ir a la universidad o sea que, es que esto de que haya concierto entre diario no me gusta porque acaban tarde y encima el día siguiente hay clase y hay que madrugar entonces es un poco mierda, pero bueno, no pasa nada ¿qué pasa? que estoy atacada de los nervios y os preguntaréis ¿por qué? porque no son mis artistas favoritos y bueno, pues es que yo tengo que ir a hacer la cola antes porque mi hermana y mi prima pues obviamente tienen clase mi prima llega aquí a Madrid a las 8 de la tarde mi hermana sale de clase a las 3 y media y llega aquí a casa como a las 4 y pico y yo soy la única que a partir de la 1 ya no tengo nada que hacer entonces lo que voy a hacer va a ser comer pronto e irme para allá pero es que voy a bajar a Madrid en coche y va a ser la primera vez que me meta con el coche en Madrid estoy un poco de los nervios la verdad porque hay mucho tráfico y demás pero bueno, yo creo que va a ir bien y tal entonces voy a dejar el coche en una zona de Madrid que es bastante más fácil aparcar y luego voy a coger el metro hasta el Wisin Center llegaré al Wisin sobre las 3 de la tarde o algo así tengo pensado más o menos y pues luego mi hermana llegará a las 5 y pico o algo así al Wisin ya a acompañarme en la cola me bajará algo de merienda porque voy a estar como 2-3 horas sola en la cola y pues eso, estoy un poco nerviosa por el concierto y tal literalmente llevo toda la mañana con el estómago revuelto horrible, horrible pero bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser atender en clase y esas cosas y ya os contaré lo que me voy a poner y tal porque es que todavía no tengo ni idea además, otra cosa, los conciertos en invierno tienen el contra de que obviamente en la cola hace frío y tienes que llevar el abrigo, pues que luego dentro pasas calor y tienes que cargar con el abrigo y yo eso como que no me apetece mucho entonces no sé si abrigarme e irme solo también con la sudadera y una bufanda o cargar con el abrigo que yo creo que al final voy a tener que cargar con el abrigo pero es que no me apetece nada entonces bueno, ya veré a ver qué nivel de frío hace porque si aquí donde vivo hace menos frío o sea, no noto tanto frío en Madrid hará menos frío que aquí entonces pues no sé qué haré pero es que estoy atacada de los nervios así que bueno, ya cuando termine la clase y esas cosas pues ya os enseñaré lo que me voy a poner cuando me vaya y todas esas cosas así que nada, os dejo bueno, ya he terminado de comer así que me voy a vestir me voy a poner eso de ahí, ¿vale? que es un pantalón vaquero normal, básico una camiseta negra básica, de manga larga y una sudadera, Cris básica también, yo soy una persona muy básica así que soy de básicos y me voy a llevar, en vez de el abrigo me voy a llevar la bufanda y un forro polar que tengo entonces con eso voy a intentar abrigarme en la cola y bueno, también los guantes porque el abrigo pesa mucho y a la hora de quitarme algo de abrigo el forro polar no pesa tanto entonces me voy a poner eso y nos vamos a ir me voy a lavar los dientes y todo eso y nos vamos a ir ya son las dos y cuarto creo he venido al baño de un bar porque me estaba meando mucho desde hace ya mucho tiempo y bueno, estas son mis pintas forro polar, bufanda, bolso la sudadera esta y los pantalones vaqueros normales y las converse así que me voy a poner ya en la cola bueno, los pelos estos perdón, pero bueno que llevo como dos horas en la cola sola y le he comprado a mi hermana la bufanda del concierto de hoy que viene por un lado de la fuente y por el otro del morad entonces pues se la he comprado porque ella la quería pero a lo mejor llegaba y no iban a quedar entonces se la he comprado ya y la verdad es que ahora hay más gente ha chispeado y todo pero aquí sigo esperando a mi hermana que no le queda mucho por venir y nada, con los guantes y todo puestos porque la verdad es que tengo las manos muy frías y bueno, ya los pies no os quiero ni contar no os quiero ni contar no os quiero ni contar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!